La maravilla, suerte es todo, la vida de la canción La maravilla, suerte es todo Bueno, por el sol, suerte es una canción, la canción Que canse y brille en sus cuerpos Esa sensación de que tú Viva en Redigo De verdad Sienta la presión Vamos a verlo Viva en Redigo Viva en Redigo Viva en Redigo Viva en Redigo